Y es que el Congreso está en modo mono con metralleta. El congresista Jorge Montoya ha presentado una nueva denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El congresista de Renovación Popular presentó una nueva denuncia contra ocho miembros de la Junta al argumentar que los magistrados omitieron la presentación de un informe anual correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, según adjuntó en el informe de la Contraloría General de la República. En dicho documento se comprende un periodo de evaluación desde enero de 2020 a diciembre de 2022. La denuncia alcanza a Inés Tello, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Imelda Tumialán, Antonio de la Aza, María Zavala y Guillermo Thornberry. La Contraloría concluyó que la Junta Nacional de Justicia no cumplió con elaborar el informe de gestión de los años 2020 al 2022 porque esos deben ser aprobados de manera trimestral para ser remitidos al Congreso de la República porque es una disposición incorporada recién en el reglamento del 2023. La denuncia constitucional de Montoya dice que La Junta Nacional de Justicia trata de justificar su omisión de presentar el informe anual exigido constitucional y legalmente con la excusa de existir una circunstancia de incertidumbre sobre el modo, forma y tiempo respecto al procedimiento para su exposición. Si esta fuese una razón valedera, la Junta hubiera solicitado al Congreso mediante oficio o cualquier otra comunicación el esclarecimiento de dicha incertidumbre o solicitado fecha y hora para sustentar el informe correspondiente. Sin embargo, nada de ello ocurrió, lo que demuestra que este es un argumento construido a posteriori para pretender justificar su incumplimiento constitucional. Bueno, lo que no dice Montoya en su denuncia es que de acuerdo a la propia Contraloría, la elaboración y presentación de informes se vieron afectados por la declaración de estado de emergencia a nivel nacional. La Contraloría sostuvo que en el caso de la Junta Nacional de Justicia la afectación fue mucho mayor al no tratarse de una entidad que ya se encontraba en funcionamiento, sino de una que acababa de instalarse, por lo que no contaba con personal ni presupuesto necesario ni con la normatividad administrativa y funcional. Pero eso no importa para el exmilitar Montoya. Cualquier excusa es válida para destruir a la Junta Nacional de Justicia porque sus miembros son unos caviares. Pues ese es el argumento detrás de todos estos ataques. Además de intentar blindar a la aliada del Congreso, la suspendida Patricia Benavides, alias Vane. Gracias por ver el video.